¿Quién es Daniela Rojas? A ver, pregunta terapéutica, como decíamos. Bueno, yo soy una mujer de 45 años, ya. Mamá de un niño de 9 años, no pensé que iba a ser lo primero que iba a decir, pero mamá de un niño de 9 años, maravilloso. Yo soy psicóloga, y lo digo dentro de las primeras cosas porque es súper constitutivo de lo que soy. El ser psico-oncóloga, más bien. Me distingo harto del resto de la psicología porque encuentro que sé poco del resto de la psicología, que no es cáncer, en el fondo, porque llevo desde que salí súper especializada y desde que muy chica metida en cáncer, entonces estoy un poco ajena a otros temas y me siento súper ignorante en otros temas. Pero ser psicóloga es súper constitutivo de lo que soy. Bueno, Daniela, bienvenida aquí a Desde el Propósito. Estamos aquí para conocer tu historia y tu trabajo, y ahondar también en eso que acabas de contarnos. Bueno, nos contabas anteriormente que desde los 9 años tuviste súper, súper clara un poco tu vocación, que la tuya iba por la psicología. Es súper difícil que una niña tenga una fijación, ¿no? ¿Qué pasó o cómo pasó eso? Total, yo creo que se dieron varias cosas. Uno, que fui una niña un poco precoz en términos psicológicos, entonces, mientras todas mis amigas seguían jugando con Barbie, yo estaba en la adolescencia misma a los 9 años. Muy conectada con temas más existenciales, como con temas como de soledad y las tristezas, y qué sé yo, como conectándome con esos aspectos más sombríos, pero más parte también de la vida, en el fondo. En la adolescencia. Claro, y en ese minuto además descubrí, o alguien me tiene que haber contado, que existía una carrera que la gente estudiaba y que uno trabajaba en el fondo para ayudar en los problemas a los demás, y se ponía en esos tiempos y en esos términos. Y yo dije, esto es, o sea, obvio que tengo que ser psicóloga. O sea, si existe algo en que puede ayudar a las personas a aliviar con el sufrimiento, y poniéndolo en palabras más adultas, tengo que hacer eso. Y no me moví nunca más de ahí. Qué bien. Nunca, nunca, nunca más. Y sí, pues pasa súper poco. Y sí, pues. Y luego encontraste, al poco andar también, hubo un evento, ¿no? Tu abuela tuvo cáncer. Sí. Y eso también te marcó profundamente cómo también enfocabas la psicología. Claro. Sí, porque cuando yo partí, bueno, tenía claro que iba a ser psicóloga, pero no tenía claro en qué. Me gustaba un poco el tema de los niños, hice clases en esa área, ayudantía cuando era más chica. Me gustaba el tema de la sexología también, que algo también lo desarrollaba también desde el cáncer. Cuando pensaba que la psicología laboral constituía principalmente a ser trabajadores más felices, también pensé así que ser psicóloga laboral, hasta que descubrí que no era necesariamente eso. Y enferma a mi abuela paterna, cuando yo estaba en segundo año de universidad. y de un cáncer de un espinocelular metastásico. Y desde ese lugar me tocó ver muchas cosas y analizar muchas cosas, estando un poco adentro, un poco afuera, siendo parte de sus cuidadores en el fondo. Y además que justo se dio esas sincronías o azares increíbles que se abrió por primera vez un electivo, un curso muy chiquitito en la universidad de psico-oncología. Y lo tomé. Y claro, así como tuve esa certeza a los nueve años que iba a ser psicóloga, me pasó de nuevo esa certeza, como decir, salí al primer recreo, ni siquiera había terminado las clases de ese día, del primer día. Y dije, esto es lo que quiero hacer, pero... Y yo siempre comento, sí, y qué era lo que quería hacer, y siempre comento de que ni cuando me casé tuve esa certeza. Pero sí la tuve, pero muy fuerte con el tema de la psico-oncología. ¿Y de qué se trata la psico-oncología? A ver, hay miles de definiciones, para qué vamos a ver definiciones del libro, pero la psico-oncología lo que busca en el fondo es poder trabajar acompañando terapéuticamente, ¿cierto?, a las personas que viven un cáncer, a sus familias, poder también establecer vínculos de comunicación y puentes de comunicación con los equipos tratantes. Y generalmente se ha circuncrito harto el espacio clínico, ¿no?, como de atención al paciente oncológico, a la persona con cáncer, para que pueda vivir su enfermedad de la mejor manera posible, con la mejor calidad de vida y procurando su mayor bienestar emocional. Pero yo también entiendo la psico-oncología fuera de los espacios clínicos, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad también en la comunicación hacia la sociedad, también en la construcción de políticas públicas. Creo que no solo debemos quedarnos en ese espacio clínico, que es probablemente fundamental, pero siento que todo está tan enmarañado y hay un entramado que es tan importante que se influencia tanto de arriba para abajo y de abajo para arriba entre sistemas que es indivisible. Trabajaste desde muy joven en la Corporación Yo Mujer. ¿Con qué te enfrentaste ahí? Porque es 22 años, ¿no? Muchísimo tiempo. ¿Qué historias encontraste en esa corporación? Mira, trabajé en dos corporaciones. Cuando empecé, trabajé en la Corporación Yo Mujer y trabajé en la Corporación Nacional del Cáncer también. Perfecto. Y que eran realidades bien distintas porque la Corporación Yo Mujer da apoyo emocional a mujeres con cáncer de mama en tratamiento. Y en la Corporación Nacional del Cáncer yo trabajé en la unidad de pacientes avanzados. O sea, trabajaba solo con pacientes con cáncer muy avanzado que los acompañábamos en su proceso de muerte en el fondo. Y me tocó muy chica ver eso. Muy chica, estoy diciendo, 23, 24 años. ¿Cuándo empezaste, sí? Cuando empecé. Entonces, por un lado, en la Corporación era un poco la precariedad de una fundación que estaba recién partiendo, ¿cierto? De no tener los recursos ni financieros, ni comunicacionales, ni mucho de personal tampoco. La gente especializada en oncología era muy poca. Teníamos que ir a buscar a los pacientes que no tenían ni idea que esto existía, ¿cierto? Y hoy día incluso hay gente que todavía no sabe que existe la psicooncología y que puede acceder a ese apoyo. Y por otra parte, lo que vivía en la CONAC que era ir a acompañar a los pacientes y además yo hacía visitas domiciliarias, muchas visitas domiciliarias. Entonces, entrar a las casas de las personas en un momento tan íntimo, porque es un momento tan íntimo. Entonces, vivir con tanta... con tanto una mezcla de agradecimiento de que fuera muy conmovedor, pero además de ahí, hacer tu trabajo, ¿no? En todo ese contexto. Y fue un regalo. O sea, fue una escuela... Ambas fueron tremendas escuelas. Muy difíciles también, pero... Sí. Paradójicamente, lo has comentado en más de una ocasión, tuviste cáncer de mama. Sí. Y ahí quizás te enfrentaste también a todo lo que se predicaba, ¿no? A lo que decía la teoría, a ponerlo en marcha. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo enfrentaste en tu casa con tu hijo? Sí. Bueno, sí, me diagnosticaron cáncer de mama el mismo mes que yo cumplía 20 años en oncología. ¿Cómo? Trabajando en ese momento en una corporación de mujeres con cáncer de mama. Entonces, recibí el diagnóstico con un poco de desconcierto. Yo en el momento me reía porque encontraba que era como... Que estaba como para el chiste de los colmos, ¿no? Entre la ansiedad y todo. Pero nunca me descolocó en un nivel de decir, chuta, me pasó a mí. Yo tenía tan claro que era algo que me podía pasar. Tenía tan claro que uno podía estar del otro lado de la mesa en cualquier momento que, si bien fue chuta, me tocó esta vez, siempre supe que por qué no me iba a tocar a mí en el fondo, ¿no? Y desde ese lugar, claro, mucha gente, que lo hemos comentado antes también, me decía, chuta, ahora te va a tocar la realidad. Así como... El otra cosa es con guitarra. Exacto. ¿No? Y te mentiría si te dijera que fue así. Como que me lo viviría así como... Oh, esto es súper distinto a todo lo que yo he trabajado. A todo lo que te habías enfrentado también. A todo lo que había... A todo lo que me contaron mis pacientes, a todo lo que acompañé. Y eso me hizo ver de que yo trabajaba con un nivel de conciencia y de vínculo para las mujeres que sufrimos del síndrome al impostor permanentemente, de decir, chuta, yo esto... Entonces esto lo tengo que haber hecho bien porque logré conectar de tal manera que cuando me tocó a mí no me pareció desconocido. No me pareció un paisaje que me desconcertara tanto. ¿No? Y por eso siempre reconozco que mis pacientes han sido mis mejores maestros y maestras en el fondo, en ese proceso. Nada me pareció ajeno. A pesar de que fue súper doloroso y hubo momentos súper dolorosos reconocía ese dolor. ¿Cómo lo enfrentaste con tu hijo también? Bueno, con mi hijo yo... Una de las cosas que he trabajado en oncología así como me he metido en el tema de la sexualidad para visibilizarlo muy tempranamente a pesar de trabajar siempre con adultos rescaté mucho a los niños, ¿no? Como en el sentido de si íbamos a una visita domiciliaria y lo primero que hacían era sacar a los niños de la pieza yo lo primero que hacía era no, porque el niño se iba a inquietar o la niña iba a estar dando vueltas afuera ansioso, temeroso porque llega, no sé, un médico, un enfermero, una psicóloga a ver a la persona que está enferma. El niño se supone que no sabe nada. Se lo excluyen. Se lo excluyen. Entonces, como que yo intentaba de que este exilio del niño de la vivencia familiar de enfermedad no fuera tal y siempre como que trataba de integrarlo, ¿no? Y lo fui integrando de la misma manera con mis equipos. Entonces, también en los equipos en los que trabajé tuve la fortuna de que fue súper reconocido siempre mi trabajo incluso en esta época cuando no había nada de psicooncología y me pescaban en estas locuras de meter a los niños incluso en los controles médicos. Entonces, yo venía como con ese con ese con ese background y hice mucho tiempo talleres para los niños e hijos de pacientes y dije, bueno, en cuanto tenga la certeza del diagnóstico tenemos que hablarlo con él y contarle. Mi hijo tenía ocho años y ahora, no, siete tenía, ahora tiene nueve y le conté con la mayor claridad posible, con la mayor precisión posible, con ejemplos muy concretos teniendo claro de que esto que hacemos los adultos de hablar con metáforos con los niños no sirve. Entonces, siempre siendo muy concreto y además que él había, sabía del cáncer de mama desde muy chico, ¿no? Yo trabajaba en ese minuto en una institución de cáncer de mama, me había acompañado a las corridas del cáncer de mama, yo tengo fotos con la bolera fucsia y con la ecografía en la guata, o sea, él había estado muy internalizado pero de esta forma. entonces, él sabía que era una palabra importante, que era un tema que podía ser de cierta gravedad, pero lo fuimos hablando muy tempranamente y eso permitió que él pudiera expresar también los temores que tenía que a muchos niños les puede costar meses o años decirlo, ¿no? y creo que eso facilitó que para él no fuera una experiencia traumática ni desoladora, sí, con muchos temores pero compartido y conversado. Bueno, de hecho, vamos a sacar el segundo libro que traje. Rayos y centellas, mi mamá tiene cáncer de mama, ¿no? Y justamente es tu hijo como protagonista que se enfrenta al diagnóstico de una mamá con cáncer de mama. Sí. También fue terapéutico familiarmente, ¿no? Sí, fue súper bonito ese proyecto porque con la Isabel que era mi compañera cuando trabajábamos juntas en Yo Mujer y que es una colega que admiro muchísimo y hemos hecho mucho trabajo juntas. Teníamos este proyecto hace rato. De hecho, ella fue la que empezó a hacer los talleres después que yo continuó la posta. Entonces, habíamos hecho muchos materiales para pacientes e indicando además cómo hablar con los niños, cómo incluirlos, qué sé yo, y hagamos algo para los niños y para que las mujeres con cáncer de mama puedan tener una herramienta para manejar algo que constituye probablemente la mayor angustia o de las mayores angustias de las mujeres con cáncer que tienen hijos, ¿cierto? Que es como... Se lo digo. Se lo digo. Como algo que esto no constituya un paréntesis en su vida o un hecho traumático o un tabú que finalmente te explote como suelen explotar los secretos en estas cosas. Entonces, y lo empezamos a desarrollar ya después de mi cáncer y... Bueno, uno nunca sabe si uno dice después o no después porque... Sí. Y eso no... Le pasa mucho a los pacientes o no pasa mucho a los pacientes de decir tengo, tuve... Bueno, en ese minuto... Bueno, estoy a dos años pero... Pero lo hicimos cuando estaba como a uno. Empezamos a trabajarlo y lo pudimos lanzar ahora hace muy poquito. Y la idea es eso. Es desde la mirada del niño poder transmitirle a otros niños y niñas qué es lo que es el cáncer, qué pasa con los tratamientos, por qué no es culpa de ellos, ¿no? O sea, que los niños se preguntan y se enojaran a la mamá. Claro. O las madres muchas veces dicen me van a terminar enfermando y hasta que uno se enferma. Los niños son muy concretos, pensamiento mágico. Entonces, la posibilidad de creer que ellos tienen alguna responsabilidad es alta. Entonces, la idea era que fuera un material sensible pero con información veraz y concreta para los niños, relatado por un niño y que otros niños pudieran identificarse además con el tema emocional y entender las emociones que pasa también en los padres porque una cosa que también hacemos desde el adultocentrismo es decirle a los niños por favor, expresa tus emociones, llora y qué sé yo y no te han visto llorar a ti en la vida. Entonces, la idea es que este libro tenga como la excusa a través del niño pero que sea un trabajo familiar porque viene con un mazo de cartas para jugar en familia y qué sé yo. Un libro de dibujos, de actividades. Cada vez, claro, pero es para que la familia, para que los adultos también puedan decir y atreverse a decir yo también tengo miedo, estoy asustado o estoy triste y mostrarles la fragilidad que nos han enseñado tanto y que en este sistema no va. No va. No tiene cupo. No, no tiene cabida. Oye Daniela, ¿y cuál es tu sueño? Qué difícil. No sé si tengo tantas ambiciones como sueño porque a veces me preguntan ¿dónde te gustaría llegar? Yo estoy súper bien. No sé si es que me gustaría llegar a algún lugar pero sí como sueño es que me gustaría poder llegar con el tema de la psicooncología pero con este tipo de cosas, ¿no? Con reflexiones desde estos temas socioculturales hasta hablar de estos temas que han estado velados incluso para la psicooncología a lugares donde no hay, donde no existe. Lugares de Chile que puedan no existir pero además hay países aquí en la región muy cerca que tienen muy poca de psicooncología y que tienen muy poco apoyo y que los pacientes y siendo un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? O sea, y personas que no tienen apoyo menos incluso para tratar estos temas que hemos hablado hoy día. Entonces, me gustaría poder llegar de alguna manera a esas personas o a través de los libros o a través de... Yo hago también muchos talleres, charlas o conferencias afuera o a través de eso o trabajando con grupos. Eso me encantaría. Daniela Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día desde el propósito. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Honrada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.